...pues te fijas en que aparece abajo, ¿sabes? Y si quieres rolear que no sabes demasiado de caballos, pues haces como hago yo Que aunque me salga abajo, a veces me equivoco a puesta Mientras compras donde lleva un chilo, me dejas riendas Eh, sí, claro, no te preocupes Ok, ahora te preocupes Ok, yo voy a aprovechar y compro. Ricas recompensas, de eso de meternos con otras personas que solo... Muy bien, muy bien, ¿y usted? Bien, aquí he estado. Yo con personas no me meto, que luego... Pues un café, por favor. No, prefiero que no. Un cafecito, tal que sí. ¡Hombre, Hendry! ¿Qué pasa? Pues bien, bien, bien. ¿Y usted? Chilo, te pago de tiempo. Pues muy bien, muy bien, ¿y usted? Oye, una cosa. Voy a necesitar algún caballo un poco mejor que el que me vendiste. ¿Sabes? Sí, 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 no pasa nada. ¿Tú, con tiempo, un caballo me recomiendas? Sí, que tenga resistencia... Depende del presupuesto. No sé. Dígame, a ver. Te puedo mirar, vamos al establo de Valentine y te digo si tengo alguno... Que me cabe, eh. Vale. Porque tengo bastante buena resistencia, pero claro, el caso es el premio. Claro, claro, por eso, tengo alguno que... Tengo muy mal, espera. ¿Por qué sabes? Sí. Va, vamos a... Ajá. Dime. ¿Dónde estábamos? Venga, pasad. Por Dios, que te lo sufrimos al día. ¿Dónde? Por eso que te comento. El dinero, bueno, pues, yo qué sé. Tú me dices, mira, este es bueno. Y cuesta... Claro, a ver, porque a partir de los... Para que se haga la idea. Mira, a partir de 100 y algo, ya tienes caballos con muy buena resistencia. ¿Estás jugando, señor? Con 200 y algo, ¿qué tendrías? Con 200, un pura sangre. Y eso es bueno. Eh... Te lo puedo mostrar a ver si te interesa, te puedo dejar probarlo inclusive. Sí, sí, la cosa sería... Buenos, Vi. ¿Qué le ha pasado, señorita? Eh... Demasadas cosas últimamente. Eh... Toma la rienda. Madre mía. Vale, un segundo. Sí, sí. Eh... Vi. Dime. A lo mejor tenemos que conseguir algún caballo extra o ya lo tenemos, no lo sé, no lo sé. Porque quiere un caballo con mejor resistencia. Le vendí en su momento un Kentucky, creo recordar. Eh... Medianoche, no sé, sí, uno de estos. Creo recordar que era un Kentucky. Y... Era aquí el caballito, medianoche. Míralo aquí. Sí. En efecto. ¿Qué te metes? ¿Qué te metes? Pues... Eh... El... El caso... El caso está que quiere un caballo con mayor resistencia y ahora mismo el presupuesto obviamente es mayor. Porque cuando... Cuando... Lo encontré... Acababa de llegar. Acababa de llegar. Acababa de llegar del oeste. Y... Y ahora pues al tener más presupuesto quiere un... Un caballo de... Un caballo ya que me sirva ya para los restos. Exacto. Y entonces le estaba comentando que... Si quiere... Vayamos a... A... A Valentine. A ver... A ver si hay algún caballo que se amolde a... A lo que necesita. Y si no, si prisa me lo va a ir buscando. O... No sé si yo podría encontrarlo y... Creo que tenemos ya varios que te podrían interesar. Sí, sí. Solo que... Tengo varios que... Sí, no... Yo... Yo también, pero por eso quería hablar con eso. Pero tampoco se ajuste rápido, que suelo estar metido por los bosques y... Claro, a veces... Eh... Porque tenemos... Es que tenemos un montón, en verdad. Ya... A ver... Tengo el Mustang... Eh... Voy a por mi caballo que trae el... Eh... Sí, sí. No te preocupes. Pues ya te digo... Eh... ¿Y qué precio sería? Porque... No sé si en Valentine tengo tanto efectivo. Eh... Yo... Ya te digo... Que... Lo más... Que si te puede llevar... Mmm... En efectivo... Mínimo... Es que claro... El... Pura sangre, por ejemplo... Son... 200... El Mustang... Más el entrenamiento, ¿no? No, no. Son 200 ya con todo. Ah, perfecto. Es que... En Valentine... Eh... Sie... Siempre lo hacemos con... El entrenamiento... Jajaja... Al completo. Perfecto. Porque al final... Para hacer un trabajo a media... Es... Mejor no hacerlo. Vale. Con dos, entonces. Eh... Sería... El... Pura sangre... Sale... A 200, creo. El... Mustango... Me lo tiene que confirmar... Vi. Pero creo que sería... 150. Eh... Tenemos... Eh... Pinto americano... También... Que no se asusta... Eh... Con mucha facilidad... O sea... Eh... Ya le digo... No... No quiero gastarme... Poco menos... 150... Para que luego sea peor... Y necesite luego gastarme otros 200... 250... Si va... Por eso... Por eso te digo... De ir a Valentine... En cuanto... En cuanto termine de comprar... Y... 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 Pues... Pues vamos a hacer eso, sí. Sí, pues... Voy a... Voy a aprovechar... Lo que pasa es que eso... Que tendría que ver... Cuanto llevar para arriba... Porque tengo algo aquí guardado... Eh... A ver... Puedo sacar mi libreta... Y en el estarlo... Y... Si tiene... O sea... Como... Quiere gastar en... Bueno... Quiere... Tiene como límite de presupuesto... ¿Vale? Para que me entiendas... Un límite de 200... No tengo... No tenemos... Bueno, sí... Tenemos caballos más caros... A ver... Yo no he hablado de límites... En ningún momento... Ah, bueno... Pues no tiene límites... Yo... Quiero un caballo... Bueno... Quiero un buen caballo... Bueno... O sea... Que ya no tenga que decir... Pasado mañana... Tengo que ahorrar... Para comprarme otro... Si me lo compro... O sea... Porque mira... Es que me gusta este... Porque sí... Pero uno que me aguante resistencia... Y que no se... Vale... Yo por ejemplo... Tengo un mustangobris... Que se aguante una barbaridad... Sí... Pues... Hacemos una cosa... Eh... Me compro a... Eh... Doscientos... 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 Donde sale... Pero por ahora... Sí... Ә.. Auf hav... Pues... Por ahí... Taining... Uno blanco... Las leyendas dicen que hay uno blanco... угy... Pues... Un día... Una familia blanca... Me pondré... Que bonito era cuándo iba a buscar los caballos... En mi rancho... Pues ja... Ya le digo... Al final... Cuando... Sí... Simplemente... Si pide, aquí se les consigue. O a las malas se puede pedir de importación. Lo malo... Voy a ver, lo malo. Entrenarse no entrenamos nosotros. Me dice que vendía de importación, exportación, como se diga. Yo no se construye bien. ¿Y entonces qué diferenciáis? Que sale más caro. Un poquito. No, no. Si ustedes me dicen... Es que los mustas los recuerdo pequeños. Bueno, si me lo compensa contra el pura sangre... Oye, tampoco... Sí, por eso te digo. Lo que vamos a hacer es... Te demostramos más o menos... No me hace falta. Solo me fío de ustedes. Tienen que demostrar que ustedes tendrán más experiencia. Sí, pero como cada persona es un mundo realmente... Claro, o sea... Yo este no está mal. O sea, aguanta. Pero el otro día me pillaron los lobos y... Ya, ya. De hecho, ¿te acuerdas que se lo dije? Sí, me lo dijo que... Pero me pillaron a medio de... Sí, sí, sí. Estaba medio cansado el caballo y casi no salgo. Sí, sí, sí. Aunque de todos modos le aconsejo que el aguante del caballo siempre lo tenga listo. A la mitad mínimo. Porque... Pero claro, la mitad de ese poco... Claro, sí que es cierto que la mitad de un Kentucky... Cuando a un Kentucky a medio fuelle ya se te queda corto. Por eso, yo creo que o el Mustang o el Pura Sangre creo que son buenas opciones. El Pura Sangre tenía mucho aguante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mucha velocidad. Yo tengo el Maestro y tengo el Macho Rojo. Sí, y yo tengo el Macho Blanco. Bueno, aquí tenemos muchas opciones por ver, así que cuanto antes... Compre y vamos a ir. Voy a costar algo de dinero por aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, de acuerdo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, amigo. Ah, vale, ahí ya está. Le decía, yo digo, ¿dónde está? Perdón, perdón. Es que me habían sacado un momento para... Un cliente para... Hola, don Chilo. No te preocupes. Hola, mija. Qué sorpresa que estés vendada, tú. ¿Verdad? Aquí tienes. Ahí te sirvo tu cafecito, mija. ¿Quieres algo, mija? No, por mí nada. Llego ahí servida. Ya he comprado ahí bastantes cosas. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues muy bien, muy bien, la verdad. Por ahora, sí. Qué bueno, qué bueno. Con los caballitos. El negocio va bien, próximamente, si todo va como espero que vaya, a lo mejor tenemos algún trabajador dedicado al tema de plantar, agricultura, gracias, a la agricultura, para tener lazos, lazos reforzados, comida para caballos... Ah, pues si quieren, si viene alguien por acá que necesite trabajo, si quieren, los mando allá con ustedes. De hecho, hay varios negocios por Valentin que están buscando empleados. Ah, perfecto. Entonces, cuando vengan, yo los voy a mandar para allá. Sí, sí, sí. Muchos que están buscando, ¿cómo se llama? Están buscando trabajo, muchos que llegan aquí, que se piden, entren aquí a Rick Station y ahí se bajan. O que llegan directo aquí al puerto. Sí, sí, lo sé bien, lo sé bien. Sí. Pues nos harías un favor si los mandas. Si los mandas a Valentin Lago. Claro, claro. Claro, hijo, yo encantado, yo encantado. Yo nomás que no sabía que si necesitaban o no. Sí, porque... Que tú hoy día son muy trabajadores, no sabías si mandárselos. Claro, o sea, sí que es cierto que en el establo, bueno, en el establo, desde que José y su sobrino se hicieron con la taberna, tenemos huecos libres. Esa, ¿verdad? Mejor no te preocupes, cuando vengas ahí te los mando. Le voy a decir que pregunten por mí o por ti. Vale, perfecto, pues. Y ya tú lo canalizas con quien se necesite, ¿no? Pues ya ustedes son como los líderes del pueblo, diría. Pues prácticamente, porque estoy ayudando a todos los negocios de Valentina que salgan un poco a flote. Oye, hijo, yo quise ir anoche a comprar algo ahí con la taberna, diles que no les cierren, que pongan su tiendita para apoyarlos. Es que todavía no están abiertos, abren mañana. Ah. Ah, bueno. La inauguración es mañana. Ay, perfecto. Claro, por eso estaba cerrado. Si necesitan algo de batería, avísenme, que yo tengo aquí bastante. Vale, vale, sí, sí, sí. Pues les vendría muy bien, seguramente. Yo estoy haciendo un poco de acopio de carne y demás también para cuando abran tengan... Tengan. Henry, se viene fin también. Bueno, se conoce que me requieren. No te preocupes. Así que me alegra... Así es, así son las mujeres, nos jalan el lazo. Me alegra verle, sinceramente. Igualmente, hijo, que dicen mucho. Cualquier cosa que estamos, yo se los mando a la gente. Ok. Pues tenga buen día y cualquier cosa ya sabe dónde encontrarnos. Listo, igualmente. Tengan bonitos días. Venga. Mijo, ¿cómo estás? Aquí. ¿Cafecito? Eh, sí, un cafecito. Vale. Eh... ¿Sabes lo gracioso? Ahí está. ¿El quién? No, no, nada, nada. ¿Entonces viene fin? Sí. Supuestamente sí. Vale. Ahí los novios, mira cómo se quieren. No, aquí no, eh. Agárrales a la rienda, que se lo vayan. ¿Qué les hace? No, no, nada. ¿Qué les hace? La verdad nos quejamos de ellos, pero nosotros somos peores, ¿sabes? A ver, pero ellos son animales. Si vos pueden expresarse por lo mismo. A ver si... Voy a agarrarle el de la oreja. Ok. Si quieres ir tirando, adelante. Eh... Puedes estar solo. Vale. 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 Pues vamos de camino, pues. Vale. Porque como ella va a ir con el agente... Ah, ella va a ir más segura, entonces. Eh, sí, sí, sí. Yo, por lo pronto, tendría el pura sangre. Creo que tengo algún mustango también. Es que como me dedico la gran mayoría del tiempo a estar con ellos... No, claro. Si es lo suyo. Y hoy... Yo recuerdo cuando estaba en el rancho que al final siempre estabas... Sí, sí, sí. Buscando caballos, en vez de pasear ibas buscando. Sí, sí, sí. Y hoy he ido a ver si encontraba un pura sangre como el que tiene Vi. Que es uno rojo. Pero no... No ha habido suerte. ¿Y qué van por Armadillo o por ahí? Eh... De hecho, sí. En Armadillo... Sí, ahí lo buscábamos nosotros. Si vas un poco más al oeste, hay como una colina bastante... Peligrosa, a decir verdad. Y ahí es donde... ¿Por personas o por animales? No, porque como se te vuelva loco el caballo... A lo mejor te caes de varios metros de altura. Pero... Riscos y demás. Sí, ahí está lleno de riscos. Pero... Bueno, oye... Gajes del oficio. Está bien. No hubo suerte. Solo había Kentucky. Y entonces... Ya volví. También me gustaría conseguir algún Apalusa. No sé si sabe cuál es. Apalusa. Sí. Pero... Tampoco hubo mucha suerte. Eso no sé dónde sale. Eh... Más o menos en el mismo sitio, eh. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Solo que... En vez de la zona de los riscos... Sí. Un poquito más atrás. Ah, bueno. Un poco más atrás es donde suelen salir. Lo... Lo que pasa es que son... Muy madrugadores. Esa raza. Tiene que estar al amanecer ya allí, ¿no? Ajá. Al amanecer o prácticamente antes de que anochezca. Ah, al atardecer. Vale, vale. Entonces, claro. ¿Cuál es el problema? Que... Que como vayas un poco más tarde o un poco más pronto... Ya te quedas un poco con las ganas. Sí, esta zona siempre es de Kentucky's. Por aquí me persiguió el Lobo Sayer. Sí, más o menos lo que le dije. Es que esta zona es... Está peligrosa. Y lo peor es cuando le persiguen Lobos y... Se encuentra una serpiente al frente. Ah, sí. Que entonces se te para el caballo por completo. Pues a alguno me tocará. Que me tocáis a pasar así. Eh... Sí, le entiendo. Hágame caso que... Hemos tenido problemas todo el mundo con... Con alguna situación así. Y luego cojo unos resfriados aquí que no son normales.